Aún el tiempo no logró llevar sus recuerdos borran las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto detení Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la higo contenta percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí Alma que en pena va cerrando acércate a su puerta suplicarle llorando Oye perdona si te pido mendrugo del olvido que alegre te hace ser Tú me enseñaste a querer y es sabido y haberlo aprendido de amores me mata Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte tan solo olvidarte no puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía y hoy ella es apenas El eco que alumbra mi pobre alma en pena que cae moribunda al pie de su balcón Esa voz que maldecí hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos y es una limona de amor Alma que en pena va cerrando acércate a su puerta suplicarle llorando Oye perdona si te pido mendrugo del olvido que alegre te hace ser Tú me enseñaste a querer y es sabido y haberlo aprendido de amores me mata Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte tan solo olvidarte no puedo aprender